joder hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo sobre pokémon espada y pokémon escudo parece que ha habido otra filtración de uno de los diseños de los nuevos pokémon de un pokémon de octava generación vamos a leer lo que es el título y el tema el tema se repite aquí un poco más corto un nuevo pokémon de espada y escudo puede haberse filtrado antes de tiempo un nuevo pokémon de espada y escudo puede haberse filtrado antes de tiempo repiten básicamente lo mismo y luego aquí debajo hay otra frase que dice uno de los diseños que podría anticipar la revista coro coro ha aparecido en la red en la red en la telaraña en la red en la red de un espinara venga lo tenéis que haber pillado vale vosotros estáis aquí es porque os gusta pokémon y tenéis que haber pillado lo del espinara si no no os podéis no no se puede contar como entrenadores porque quiero una cosita va aquí si yo creo que incluso podemos echarlo un poquito hacia aquí que es el de esto aquí y editamos esto lo ponemos aquí aquí y aquí de acuerdo yo no me quejo editar perfecto no hay ninguna línea eso es aquí bien lo de lo de aquí esto parece un ultra necrozma con esto parece los dioses pequeños alienígenas y luego pues los campos de trigo de de perú no no las líneas de casca no sé las figuras estas que se tienen que ver desde un avión en sudamérica o latinoamérica no sé si está bien dicho su américa que yo sé que es norteamérica no sé si es suramérica sudamérica nunca nunca he escuchado tantas veces las dos cosas que ya no sé cómo se dice realmente sabéis cuando escucháis una cosa un millón de veces y luego la intentáis decir bien pero eso se os viene la mala porque se se oye es la que más habéis escuchado es como la palabra hay gente que escribe así en vez entonces yo fui mojado fui fui llegué tarde llegué en mojado así que así que me cambié hay gente que en vez de así dicen así con una en el final cosa que está mal escrita y mal dicho también las líneas de cusco una lilygena por aquí una que era aquí otro de aquí y un que fue por aquí perdido y esto es un solo rock o lo que sea repartiendo rayos puede ser un pokemon repartiendo la electricidad un ser ahora un poco eléctrico o algo así y este sea no sé qué cosa más rara esto es una pata esto es otra pata los dos brazos a lo mejor está echando fuego y del fuego sale electricidad algo tipo regira mezclado con regira mezclado con con acero ni con que hubre la llama fusión la llama voltio no sé una llama echas fuego y de esa llama de esa bola de fuego salen truenos o rayos o electricidad no sé lo que va a pasar pero parece que tiene aquí gente que lo adora y o está enfadado y les castiga con con ese movimiento bueno vamos a empezar si lo sabemos en las últimas semanas estamos bombardeando una información sobre pokemon spade pokemon escudo pero eso es solo un síntoma más de las ganas que tenemos todo de recibir la octava generación de la mano de game free ahora de que en fin ha llegado a un punto vale esta frase me gusta mucho porque si está saliendo tanta información ella sea falsa o nueva eso significa que tenemos muchas ganas de pokemon también eso es así no veo tantas ganas no veo a ningún juego tantas ganas como a este pokemon no veo que al de las of us le tengan muchas ganas porque no salen muchas imágenes es verdad pokemon salió un directo hablando solo de pokemon de octava generación pero las imágenes han sido creadas podrían crear en supuestos enemigos desde las of us 2 nuevos clickers nuevos enemigos humanos nuevas vestiduras además se sabe que que elis era la protagonista es más madura es un poco más más violento podrían crear enemigos pero no porque porque la gente no espera ese juego la gente que espera ese juego es muy poca en cambio pokemon octava generación le espera muchísima gente además tiene mucho mérito porque es porque nintendo se lleva 3 años en el mercado 2000 2000 10 2017 puede que fuese 2010 no 2016 no 2017 salió en 2017 la nintendo si creo porque salió el mismo mes que salió la película de logan en verdad quiero recordar y salió en el mismo mes o el mismo año de acuerdo ahora mismo no me acuerdo pero creo que tiene no se que no se en fin vamos a seguir bueno eso que a pokemon lo pueden tildar de infantil de infantil para niños chicos para tontos que es muy fácil pero sale mucha información por lo tanto a la gente tiene ganas la gente crea sobre sus propios pokemon la gente investiga no veo a nadie investigando cosas sobre juegos de play 4 o de microsoft no veo a nadie investigando un death stranding un gozo shishima un dreams un de las sofás no veo a nadie que haga el más mínimo interés en buscar información de esos juegos o por lo menos es publicar y hacer sus propios diseños ya sabéis que en este video en este canal hemos subido diseños sobre como los fans los seguidores de pokemon querían que fueran las evoluciones de los iniciales en aquel video que mostraba serán tres videos y en cada video veíamos tres formas evolutivas de cada pokemon es decir estaba el gruki el mono normal luego la luego la fase 2 vale y luego la fase 3 que estaba el tamborero el gorila ese con el el gol el orangutón y luego el otro gorila pero con el mazo para arriba luego otro con un béisbol luego el conejo que evolucionaba a un futbolista y luego el de agua que es el mejor creo que me voy a pillar el de agua después de tanto tiempo yo siempre me pillaba los pokemon de tipo agua porque rayo hielo jodía a los plantas a los dragones a los voladores dragones voladores plantas bichos tierra etc luego el agua fastidiaba a los pokemon de tipo roca tierra y fuego en pokemon azul y rojo me pillaba squirtle en el amarillo era pikachu en el pokemon plata y cristal todo todo en el rubí y en el esmeralda me pillé a matki luego me luego en diamante y platino me pillé a torwin en x y y me pillé a chestpin luego en pokemon zafiro alfa me pillé a matki otra vez luego me pillé la séptima generación a roblet el sol y luna y ultraluna y aquí me están dando a dudar entre el mono que el mono es mucha monería es muy mono jaja un segundete y no se depende de la forma evolutiva yo tengo reservado los dos y depende de cual me guste mas me quito uno y me dejo el otro si me gusta mas los pokemon exclusivos del pokemon espada pues me quito el del escudo vamos a seguir hace tan solo unos minutos te contamos que las nuevas ediciones pueden incluir una función llamada armadoras espirituales siendo esas evoluciones armadas que tantos habían comentado ahora lo que puede haber surgido es un nuevo pokemon que formaría parte de la pokédex de gala como suele ser habitual la filtración llega desde los foros de 4 champ y muestra a lo que sería una nueva especie autóctona de la región que protagonizará pokemon espada y pokemon escudo según se informa este nuevo pokemon seria de tipo fuego y normal me recuerda mucho al lipteo de pokemon x6 que evolucionaba que era un gatito y luego si era macho evolucionaba un león con la melena y si era hembra era nada mas que tenia el pelo asi pues eso contaria con un nuevo ataque de tipo fuego que debutaria en la octava generacion en cuanto a su diseño parece un zorro que seguiria la linea de otros introducidos anteriormente como puede ser lit leo de la sexta generacion veis lo que yo os decia ahora vamos a ver el dibujo vale es un zorrito fuego y normal aqui lo tenes lo dejo para que lo veais confidencial el tipo la llama lo veis ademas se ve todo aqui vamos a seguir leyendo el ultimo párrafo habrá que ver si este diseño pertenece finalmente a la poke desde galar o se queda en una filtracion mas tal vez salgamos en duda al respecto con la publicacion del proximo numero de la revista de coro coro aunque mientras tanto te aconsejamos que eches un vistazo a todo lo que se ha comentado hasta el momento de la octava generacion con pokemon spade esto lo hare por si queda alguna noticia super extensa quiero ver esto quiero ver a ver esto se ve muy bien y por la noche bailando aqui para que me veais mas blanquito y ahora es y se en todo lado si queres ayudar al canal podeis dolar dinero en el patroon esta todo en la descripcion ya sabeis podeis donar lo que querais un euro cinco diez etc 50 centimos todo lo que donais sera para el canal un ordenador nuevo mas juegos a lo mejor la play 4 pro la switch pro la xbox x capturadoras yo que se lo que yo vea para mejorar el canal y sera gracias a vosotros puesto que yo no tengo trabajo y nada al no tener trabajo no tengo ingresos y al no tener ingresos no puedo permitirme tantas cosas de hecho me compre el uncharted 4 esta en el canal pero me iba a comprar el spiderman edicion 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 especial este fui a carrefour y estaba la edicion especial de spiderman con la caja roja y todo eso pero quería ver si tenia los dlc y no tenia los dlc y pase estoy tan tiso de dinero que si no me vienen los dlc en el juego no puedo permitirme comprarlo en fin además si en fin ya sabéis espero que os haya gustado el video ya sabéis donar dinero suscribirse en youtube y suscribirse en twitch prime con suscripción si suscribís tendreis privilegios como los videos de youtube lo verán antes los que los de no no los que estén sus suscritos a twitch tendrán sus nombres en los tendrán sus nombres o decir como se llaman los pokemon que yo por ejemplo ruth seguidora del canal captura un pokemon y si ruth me dice me encanta ese pokemon yo le digo ese pokemon elige un nombre le pongo tu nombre o le pongo otro nombre y ella elige el nombre que quiera y se queda para ella en fin yo me despido y hasta la próxima adios gracias